Que triste la mañana, si miro por la ventana y el sol no apareció A oscuras quedó mi alma, porque me daba cuenta que ella a mi me engañaba Se agarró mi vida, por esa cruel mentira todo se fumó Y solo recuerdo tristes, y muchas cicatrices, que tengo en mi corazón Me abrazas, me besas, te alejas, me dejas, y yo me quedo aquí, esperando por tu amor Engaños, mentiras, caricias, fingidas, así pagaste tú a mi pobre corazón Y nuevamente para vos, y la fusión, escucha Que triste la mañana, si miro por la ventana y el sol no apareció A oscuras quedó mi alma, porque me daba cuenta que ella a mi me engañaba Se agarró mi vida, por esa cruel mentira todo se fumó Solo recuerdo tristes, y muchas cicatrices, que tengo en mi corazón Me abrazas, me besas, te alejas, me dejas, y yo me quedo aquí, esperando por tu amor Engaños, mentiras, caricias, fingidas, así pagaste tú a mi pobre corazón Y nuevamente para vos, y la fusión, escucha ¡Como lo sfático! A todos los demás, siguen cómodo y lo tosted, sinad, 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 y sinad... Música